Hola comadres, como están chiquititas hermosas? Buenos días comadres, ahorita estamos en el correo Roger va a bajar los paquetes que tenemos Va a bajar y ahorita ya vamos a ir to our trail Este año comadres nuestra meta más grande es Ser saludable entre la familia Queremos vivir una vida más saludable More fitness, well wellness No nomás yo, pero los niños, Rogelio So we're going to be doing a lot of outdoor activities Ir al gimnasio, comer saludable, comer más whole foods Comer más en la casa Because we really want that for the kids and for ourselves Y le queremos dar ese ejemplo a los niños Y que ellos coman bien saludable y bueno para su salud Y pues nosotros los papás somos el ejemplo más grande para eso So si nosotros queremos que ellos crezcan así Nosotros tenemos que empezar ahorita que están chiquitos Vamos a empezar a hacer fitness life Durante el año vamos a ir a caminar Una muchacha que sigo en Instagram She posts like this really cute walking trail And I asked her ayer And me dijo que era en Parrish Lake So that's where we're going to go today To go and walk And the view is going to be so pretty So I'm really excited Bueno mañana me tomé mi proteína I'm back on all the supplements And all the vitamins Pero ahorita ya me estoy tomando mi cafecito Ay sabe bien rico A ese cuenta Yo creo que el otro día cuando estaban mis ogros aquí Escucharon lo que estaban hablando Cuando estaban diciendo que Rogelio fue afuera Y vio que our mailbox was crashed into Estaba todo tirado el mailbox Destroído And I'm like Pero no sabemos que pasó Si alguien, un carro Lo atropelló O que onda No tenemos idea But we're like Well that's weird No escuchamos nada En la noche En la mañana No vimos nada Que like Someone crashed into our mailbox Hoy es la primera vez Como es la tercera vez Que alguien se estampa en nuestro mailbox Y es como Nuestro mailbox Nuestro correo Ni X No tiene nada que ver Con los carros que vienen ahí Como No hay posibilidad Que vengan Y se estampen ahí El mailbox Ni encuentre Es la tercera vez La primera vez Si vimos los trails Del carro Y de las llantas Que estaban como Speeding And they crashed into it Era una señora Que estaba borracha Cuando chocó El carro al vecino Y luego Esa vez Era una señora Que estaba borracha Y estaba un carro Estacionado del vecino Y primero Se like Pegó ese carro Y luego Pegó nuestro mailbox Pero pues ellos Si tenían que Ver la asegurante Y así Se miraban Todos los trails Del carro Que estaba como Borracho Luego la segunda vez Era en la fiesta De Catalina El señor Rentamos ponies Esta vez Y el señor Tenía como Un remorque muy grande Y no vio Se estampo En el mailbox Y esta tercera vez No sabíamos Que onda Y esta vez Estaba destruido Completamente No podía Fixing or nothing So we had to Buy a whole new one Pero we're like Que onda Que paso Con the mailbox No había Ningún trail En el suelo Nada I was just Destroyed And I was like What the heck Did someone do this On purpose I was kind of scared I was like ¿Quién hizo esta maldad? Pero Ya en la noche Íbamos llegando A la casa Y miramos un señor Afuera de la casa Y we're like What the heck I had never seen that guy Roguelo dice Que ya lo ha visto Porque Nuestro vecino Renta Su casa Como renta Espacios En su casa So estaba ahí Parado afuera De the fence Y no sé Oh my God Me asusté ¿Quién es ese? Roguelo se paró Bajo el video Pero hablaba Puro ingles O bajo mi El video de atrás Y dijo Hola Dijo Perdón Perdón Por el correo Es que En la mañana Estaba lloviendo Y no lo miré Me quedé así como Oh este es el que Este es el que Ran over the mailbox Pero yo No lo di en cuenta Que era alguien ¿Verdad? Pero Él He told on himself Y yo Oh Así estaba como Confundido Oh Aquí eras fue Eran las 8 de la mañana Pero estaba lloviendo Y no miraban Ok Yo ni sabía Que decirle A vos O sea Ok Gracias por decirlo Pero no se preocupe No quiero tener Ningún problema Yo ¿Ustedes saben Cuánto va a costar Para arreglarlo? Y no No Pero yo Te aviso Cuánto va a ser Me das tu número Y ella me dio Su número Pero estaba como Bien nervioso Yo siento que estaba Borracho No sé Como nervioso Y ya ayer fuimos A Home Depot Y vimos los mailboxes Y nos costó 110 Pero ya Arreglo ayer Porque necesitaba Estar arreglado Porque ya no nos Llegaba correo Los señores del correo Ya no nos querían Dejar correo Porque It was destroyed So it has to be like In good condition Ya tiene que estar bien El mailbox Para que dejen Correo So we had to put it up Le estaba platicando Esto a mi vecina Y me dijo Oh si Esos señores Viven allí Pero en su carro Y yo En su carro Y dice si Es que el vecino Le renta Nomás para que Se estacionen Allí afuera Y ellos se duermen Afuera En su carro Y yo What? I was like Is that even legal? Like Can you do that? Nunca los he visto Que se bañan Con la manguera Allá atrás I'm like Nunca los he visto Yo Solo he visto Ese señor Es la primera vez Y dice Yeah I'm like Oh my god I feel so bad Como nunca sabemos Por lo que La gente está viviendo O como Están viviendo I don't know Girl Pero Ese era el chisme De ayer Y lo arreglamos Ahorita Me acabo de Me acordé Diciéndoles Porque Antes que Nos vivimos Me agarró El correo Y por fin Ya no está Llegando El correo Y me llegó Un paquete De Amazon Ayer en la noche Estaba investigando En TikTok Estaba investigando Fórmula Porque la verdad Isabel No para De estar Estrenido Y le he cambiado La fórmula La fórmula La fórmula que le estoy Dando ahorita Es el Softener Stool Es el Infamil Regulate Regulate Y es Un softener Para hacer La popó Más suave Pero todavía Está bien Este Dignido Y I feel So bad So I'm like Trying to find La fórmula Que lo ayuda Y mucha gente En TikTok Me está recomendando Esta Déjenme abrirles Para enseñarles Esta es La fórmula Bubs Y de esta fórmula De hecho No es de vaca Es de cabra It's Gold milk Formula So This is the milk That yo le voy a That I Isabel A ver Si Hopefully This works Comadre Because I don't know What else to do Le doy Plum juice Le doy Todas las frutas Las comidas Que le ayudan A no estar Estrenido Y todavía Derecho Derecho Está hablando Con su Ya le digo Adiós No Tiene que Tener en el oído De que hablar Más Agarra Agarra Porque viene Con tu Agarra Esto es 05 05 05 05 05 06 06 Están hablando Con mi mamá Y mi papá Mami Como eso Nos cobraron 10 dólares Para entrar aquí Y It's going to be Next to the lake So I'm excited No está haciendo Tanto frío Yo pensé Estaba haciendo Un chingo de frío Y me traje Una chamarota Pero La voy a dejar Aquí y mami, galleta ¿eh? galleta this is so pretty this is the Paris lake se ve que andamos in el mar ¿se ve que andamos ¿los quieres llevar ahí para pegarlos en algo? un pescado, ese es un catfish mira mira los patitos ok, ya nos subimos arriba to the trail ay, no me vas a pegar ¡Vente para acá! ¡wow! this is so pretty como era, es like y y y y y y y y Música Ya llegamos a la casa comadres, ahí sale Vivi un pedazo de abacate, ¿dónde está? Ahí lo tiene en la mañana En la mañana los niños desayunaron, pero yo y Rogelio no desayunamos, nomás nos tomamos una proteína Y Rogelio llegó con un hambre Y ahorita está haciendo desayuno, miren, se ve bien rico la verdad Estos frijolitos y, mira, la machaca de... ¿dónde va? Miren, esta machaca es de Sinaloa, mi suegra lo trae ¿Quién le gusta comérmelo así seco? ¿Qué? Acá era ¿Te acuerdas? ¿Escuchaste a tu tío que le gusta comer la machaca de caballo y de burro? ¿Y a ustedes no le gustan eso? No ¿Ustedes siempre se proponen a buscar un lugar donde no haya machaca de caballo y de burro? ¿Es legal comer? No, es que ahí en Sonora, no sé, tú te puedes comer a tu perro, pero... ¿Caballo? Dice El tío de... ¿Y es que es esto de vaca? Yo ni sé que me estoy comiendo ¿Eso lo hace? Esta machaca es de res Y mi suegra siempre lo agarra en el mismo lugar porque le da miedo Le da miedo a un suegra que se lo venden de caballo o de burro Pero el tío de Rogelio dijo que está más rico así I'm scared Mira, mi papá trajo estas tortillas de Chihuahua Y este queso de mis nonitas Está bien rico, lo del queso de mis nonitas ¿Quieres de estas también, las chiquitas? Más de harina Pero que estén bien así, bien tostadas Así me gusta también esta tortilla Tostada, tostada, así Casi que me ha dado El lugar donde fuimos ahorita Está bien bonito, es en Paris Se llama... Ahorita les pongo el nombre porque muchos me estaban preguntando en Instagram Cuando les puse a pocos Terry Peak Trail Se los recomiendo que vayan Si viven aquí en IE So pretty Está bien Ahora es de enero quince Ahora es de enero cinco El verse de ahora Que aquí tiene como... Mi cuñada me regaló este librito It says, promise blessings Scripture's verse for every day of the year So ahora es January 5th Today's January 5th And today's verse is Be still And know that I am God I will be exhalated among the nation And I will be exhalated in the earth ¿Quieres darle un pasbo a los bebés? Capino? Sí Catarina también le encanta jugar solo Y anda Con su cuna Y acá está juegue ¿Crees que Sonora está bonito? ¿Ya has ido? Sí ¿Qué es lo famoso de ahí? Hay unos pueblos como Navajor Hay un museo también grandote ¿Son de muchos pueblos mágicos? Cata, ¿vas a comer, mami? Miren, comadres No hay nada más deli que esto Está bien rico Le pusimos limón y salecita Provechito, comadres Gracias Vamos a comer Ya está comiendo, pero El vino Pepino ¿Más pepino? Té nela Pepino, más pepino Más pepino La verdad está bien rico Que rico son Vale, a probar el otro chile El otro Más pepino Más pepino Más pepino Tío, 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 tío ¿Ahorita? Sí Yo creo que por qué Se me contó la panza Como es anoche Le di el tic-tac a Rogelio Y yo también me lo tomé A la misma vez Lo tomamos a las 5 de la tarde A las 12 Ya estamos en el baño Y los dos al mismo tiempo Porque lo tomamos al mismo tiempo Y nos hizo efecto al mismo tiempo Ya no sabemos qué hacer Y para acabarla Se apagó la luz anoche So No servía la agua Ni la luz Oh my gosh Era una noche larga Porque nos estábamos levante y levante Haced el baño Pero si sientes que te levantas Con la panza limpia ¿O qué sientes? Se siente más idealita la panza No estamos en una dieta Pero Estamos haciendo un reto Yo y Rogelio No tomar soda Ni chips No vamos ¿Por qué? No vamos Está bien No vamos No vamos No vamos Esta etapa que están ahorita es tan bonita porque Isabel todavía es un bebecito, pero ya está como, ya está en la, está en la etapa donde ya reconoce, todo que hace Catalina le hace reír, ya está empezando a querer gatear, ya empiezan a jugar juntos, it's so cute, I love it. Dinner time, comadres, yo he estado editando todo este rato, ya son las 6 de la tarde, los niños se durmieron bien mucho, como dos horas, acaban de despertar los dos y ya les voy a hacer algo rapidito para que coman. ¿Qué estás comiendo? Estamos llenos de hambre. Ya las voy a despedir, gracias por acompañarme ahora en nuestro día, I hope you guys enjoy a day in my life, las quiero mucho y las veo en el próximo video, bye.